Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. Hoy queremos compartir con ustedes el crecimiento de nuestra cadena de droguerías CAFAM en el país. María Victoria, bienvenida a ViveMás y cuéntenos más sobre esta excelente noticia. Claro que sí, Natalia. Mil gracias por la invitación. Nosotros durante el último año hemos realizado 16 aperturas a nivel nacional con el fin de dar mayor cobertura y mejor servicio a nuestros clientes. Hoy les queremos compartir las cuatro nuevas aperturas que tenemos en la ciudad de Bogotá. Una es en el centro comercial Unicentro por la entrada de banderas. Tenemos otra, una droguería juvenil en el complejo universitario CITU en el centro de Bogotá. Adicionalmente tenemos una nueva droguería en el éxito Calima del centro comercial y finalmente tenemos una nueva droguería en el centro comercial Plaza Central. Es importante que en estos momentos en que estamos en pico respiratorio los clientes se cuiden y si no pueden salir a la droguería comuníquense al servicio de domicilios de droguerías CAFAM de su ciudad o por medio de nuestra página www.drogueriascafam.com.com Los invitamos a conocer los nuevos puntos. Droguerías CAFAM en confianza. ¡Gracias! ¡Gracias!